Música Ha habido tres sitios en la cartera central que han sido interrumpidos los tres sitios se han trabajado durante la noche y la madrugada y hoy a las 6 de la mañana estaban limpios y por eso coordinando con SUTRAN dimos la disposición de que se aperture, se abra nuevamente el tránsito de Lima hacia el centro como de Huancayo, La Oroya, hacia la capital Música Música Música